Las actividades extraescolares de educación infantil pasarán a tener este año un coste de 36 euros. Así lo ha anunciado el concejal del área, Javier Reyero, que explica que el ayuntamiento deja de asumir su coste y le cede la explotación a la empresa Kundaya Ocio, que es quien establece la cuota y recauda el dinero. La novedad de este año también es que los padres o los alumnos pagan una cuota, igual que en las actividades deportivas, de 36 euros por actividad y niño. Con ello tienen derecho a dos horas de actividad semanal a lo largo de todo el curso. Ludotecas de inglés, pequejuegos y como novedad talleres de exposición creativa y teatral. Esas son las actividades que englobará y que se realizarán en 18 centros de la ciudad. Lo que también se seguirá haciendo es una clara apuesta por el teatro, que se mantendrá en condiciones similares a las del año pasado, esperando contar con casi 4.000 alumnos y representándose obras como Bombo a Jazz, Yerma o Sherlock Holmes. La campaña Haz Teatrin va desde infantil hasta bachillerato. Lógicamente las obras están adaptadas a cada edad y el currículo educativo. Va a haber representaciones de obras clásicas de la literatura española y también obras en inglés y en francés. Habrá también actividades para conocer la historia de la ciudad, como son la Ruta del Agua por los diferentes abastecimientos, como pueden ser el Caño Vadillo o el Espolón, o la Ruta de los Palacios, donde se incluyen 17 de interés. Además, se mantendrán las destinadas a desarrollar los hábitos lectores, que contarán con importantes novedades. Tenemos un club de creación literaria Lumareda, donde nosotros queremos que los creadores noveles puedan exponer y presentar sus trabajos. Dentro de la promoción de las bibliotecas también se colocarán paneles informativos sobre los principales escritores de Leo.